Hoy ya es viernes, viernes fin de semana y sí, 9 de abril de este año 2021. Un mes y años difíciles, un mes y años complicados, un mes y años preocupantes, difícil, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y los temas de salud, los temas sanitarios. Estos temas por esta pandemia, por este coronavirus, por la SARS-CoV-2, de verdad, difícil. Todavía, todavía crítica la situación con el tema de esta pandemia, con el tema de la COVID-19. Y, pues bueno, todavía seguimos en espera, en espera de lo que se tenía pronosticado, que se incrementaran los índices de contagios en estos días por esta Semana Santa, o las vacaciones de Semana Santa. Pero bueno, hasta ahorita no hay alerta, hasta ahorita no hay los... No se han dado a conocer contagios de manera preocupante. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa en estos días, a ver qué informa, o va informando la propia Secretaría de Salud, o el sector salud, el propio gobierno federal de este sector salud, las autoridades del sector salud del gobierno federal. Pero bueno, por lo mientras, pues estamos en pleno proceso electoral. Estamos en pleno proceso electoral de este 2021. Ya arrancaron las campañas, ya va para una semana, ya casi, casi ocho días. Recuerde que arrancaron el domingo pasado para gobernador y ya arrancaron también para diputados federales. Y la campaña va y está a todo lo que da. Y, pues bueno, hemos visto a actores políticos, hemos visto a aquellos que buscan precisamente gobernar el Estado. De Michoacán, de un lado a otro, el hablar, defender y desde luego ver por sus propios intereses, el manifestar cuáles son sus objetivos, el dar a conocer sus plataformas, el dar a conocer, por supuesto, sus propuestas para que las conozca la sociedad. Pero, ¿sabe qué? No nada más debe de conocer sus propuestas. Debe de conocer a la persona, debe de conocer al aspirante, a aquel candidato que va en busca de cualquier puesto de elección popular. Porque él será el que nos represente en donde quiera o a donde quiera que lleguen. Ya sea como presidente municipal, diputado local, diputado federal o gobernador. Porque en 15 estados de la República se elegirán a gobernadores, se elegirán a candidatos para que nos gobierne. Votará por quien quiera, por quien nos represente al frente del gobierno del Estado de Michoacán. Son 15 estados de la República y son más de 2.000 presidencias municipales las que también están en juego en este proceso electoral. Los 500 diputados de la Cámara Federal, de esta, la Cámara Alta de nuestro país, 300 de mayoría relativa de elección y 200 de representación proporcional. Aquellos plurinominales, aquellos que, por supuesto, no participaron buscando el voto. O no llegaron a ser diputados como por elección de que los haya elegido el pueblo. Pero, pues así, así, ya veremos quién mayoritea en la próxima legislatura. La 65 legislatura a nivel federal y, pues, dependiendo de cada uno de los estados de la República, es la legislatura, el número de legislatura. En el caso del Estado de Michoacán, la legislatura que sigue es la 75. Pero bueno, en el tema del candidato a gobernador por el Estado de Michoacán por Morena, Raúl Moreno Rosco, ese tema aún sigue en los tribunales electorales. Todavía se habla del tema, todavía sigue dando mucho, pero mucho de qué hablar, porque los tribunales electorales, o en este caso el Tribunal Electoral de la Federación, no ha resuelto toda, pues sí, hasta ahorita, este tema. El día de ayer, a través de un medio de comunicación nacional, se dio a conocer de que darían el registro, regresarían el registro o la candidatura a Raúl Moreno Rosco, el candidato a gobernador por el Estado de Michoacán por Morena. Pero no así, no será la misma suerte, de acuerdo a este medio de comunicación, el de, la de Macedonio, Félix Macedonio Salgado, allá por el Estado de Guerrero. Pero bueno, se espera que el Tribunal Electoral, pues ya, ya de, pues en este caso, su resolución, de a conocer, pues, su decisión, por, o quién, quién, será, si sí o no, le regresan la candidatura a Raúl Moreno Rosco. Porque además, el plazo de acuerdo a lo que el propio Instituto Electoral del Estado de Michoacán, sería, hoy, hoy termina ese plazo, de acuerdo, repito, a el tiempo que dio el propio Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Y bueno, esperaremos, estamos pendientes precisamente para informarlo de esto, que acontece a nivel, pues, federal, en este caso en los tribunales electorales de la federación. Y bueno, en otro tema, un tema que ha dado de qué hablar durante décadas, por un problema agrario, un problema, pues, bueno, en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en el municipio de Quiroga, Michoacán, donde habitantes, habitantes de este, de esta comunidad indígena, se han manifestado, han bloqueado, han bloqueado realidades, para exigir a el gobierno de, municipal, sí, el gobierno de Quiroga, al gobierno del Estado de Michoacán, que cumplan, cumplan con lo que, sí, con la resolución que un, pues, tribunales, han dado a favor, falló a favor de habitantes de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, pero el gobierno del Estado de Michoacán y el gobierno municipal no ceden, a pesar de que el gobierno municipal de Quiroga ya tiene incluso un acuerdo en sesión, un acuerdo para, pues, que se cumpla con lo que ellos han exigido, que es, ¿sabe qué?, el que se le dé a estos habitantes el recurso que les corresponde a ellos, para ellos ser quienes lo administran, para ellos ser quienes, pues, lleven a cabo y cumplan con las necesidades de los habitantes o de esta comunidad de Santa Fe de la Laguna. Han tomado medidas radicales luego del incumplimiento de las autoridades municipales y estatales. Así como usted lo escucha, las medidas radicales han sido la retención o no circulación de vialidades, el bloqueo de las vialidades, en este caso particular, de la carretera Quiroga-Guadalajara, la carretera libre, a la altura, precisamente, de la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Y también, una u otra medida que han tomado es el de retener a elementos de seguridad pública del municipio de Quiroga, así mismo como al síndico, al síndico de este, de este municipio. Vamos a ver qué dicen el día de hoy, hasta el día de ayer por la noche, había avances en este tema. Al parecer, las autoridades del Estado de Michoacán, en conjunto con el gobierno federal que ha participado para destrabar este conflicto, pues, ya tenían algunos avances. Por lo mientras hay un acta del ayuntamiento, que los propios habitantes, los propios indígenas de esta comunidad de Santa Fe de la Laguna, dicen debe cumplirse, porque es un acuerdo de cabildo, donde, pues, dice el acuerdo, va más o menos así. Se realiza el pase de lista, luego de haber un orden del día, que fue pase de lista, declaración de corum legal y análisis con respecto a la controversia constitucional existente en el municipio de Quiroga, Michoacán y comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, de este municipio de Quiroga, Michoacán. Y el primer acuerdo fue que se realizó el pase de lista contando con la presencia de la mayoría de los integrantes del ayuntamiento, estando ausente solamente un regidor, que fue el licenciado César Orozco Espino. Punto 2 del acuerdo de acuerdos. Se declara corum legal, tal y como lo marca el artículo 28 del párrafo, en el párrafo segundo, de la ley orgánica municipal que nos rige, contando con la presencia de la mayoría de los integrantes del honorable ayuntamiento, estando ausente el regidor César Orozco Espino. Punto 3. La presidenta municipal, doctora Alma Rosa Vargas Díaz Barriga, en uso de las atribuciones que le otorga la ley orgánica municipal, solicitó a los miembros del ayuntamiento ceder respuesta a la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna respecto a las acciones que se pudieran realizar por parte del ayuntamiento. Una vez emitido el fallo sobre la controversia constitucional existente en el municipio de Quiroga, Michoacán y la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna de este municipio, expediente con el expediente número 142 diagonal 2019, que se encuentra en proceso de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez consensado las autoridades tradicionales de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, así como una comisión de la cabecera municipal, solicitó una votación nominal y pidió emitir su voto al final de cada uno de los demás integrantes de este cabildo. Se ponen a consideración los siguientes acuerdos. Primero, otorgar a la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna el presupuesto directo que conforme a la proporcionalidad poblacional y demás factores, disposiciones legales aplicables corresponda, sin importar el sentido de la resolución de la controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento de Quigoga. Escuche usted, fue otorgar, otorgar, este es el punto y este es precisamente el tema, este es lo que realmente por allí ha hecho que se registre este conflicto entre otros temas, pero el tema primordial es este. Repito, otorgar a la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna el presupuesto directo que conforme a la proporcionalidad poblacional y demás factores y disposiciones legales aplicables corresponda, sin importar el sentido de la resolución de la controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento de Quigoga. Había una controversia, controversia de la cual, bueno, tenía o tiene que desistir el propio ayuntamiento en un determinado momento luego de, pues, este acuerdo, porque dice que a pesar, que sin importar el sentido de la resolución de la controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento, una controversia que interpuso el propio ayuntamiento de la misma, de la cual se deben, deberían de desistir, pero de este acuerdo y, entonces, sí, escuche usted lo que fue por mayoría, la mayoría estuvieron de acuerdo, incluyendo, bueno, nada más fueron dos en contra, dos, dos regidores, pero la presidenta municipal, escuche lo que dice, la presidenta municipal, doctora Alma Rosa Vargas Díaz Barriga, con el afán de avanzar y crear certidumbre en la población del municipio de Quigoga, Michoacán, que represento, y llenarás de resolver la problemática que se está suscitando en este momento y en acuerdo verbal de los representantes de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, donde se comprometen a que en este momento, para efectos de firmar esta acta celebrada, de esta sesión, se liberará el pozo número uno, uno de los temas que por allí había. Pues bueno, el tema es que, dice la regidora, mi voto es a favor. Fueron el voto a favor de la presidenta municipal, de la regidora Vianey II, pues ella emitió también por allí, la regidora doctora María Vianey II Campos, por respeto a los representantes por parte del cabildo y personas que vienen representando a la federación y estatal, asimismo, respeto a los compañeros comuneros que aquí se encuentran, su voto fue a favor. Eso fue la regidora doctora María Vianey II. Segundo, el regidor licenciado Yamil Caleb Cervantes, su voto fue, también allí dice, en el afán de la honor, fue a favor, su voto a favor. José, otro regidor, José Ildegardo Rodríguez, sí, él dice que su voto fue en contra. El de este regidor fue en contra, el regidor licenciado Fernando Vázquez Varías, su voto fue allí en contra. Este otro regidor, la regidora maestra Marisol Edésma Monroy, su voto a favor. El síndico municipal, su voto a favor, nada más dos votos en contra y de allí, todos a favor. Y por el incumplimiento de este, de esta acta del ayuntamiento, escuche usted, un acuerdo de Cabildo, pues la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna ha tomado allí, pues, estas medidas radicales. El bloquear las vialidades, el bloquear las, en este caso la carretera, la carretera Morelia-Guadalajara, entre otros temas por allí, el retener a elementos policíacos, entre ellos al propio síndico, al síndico municipal, para, pues, que se cumpla con este tema. Bueno, ya veremos qué pasa el día de hoy, le daremos seguimiento puntual precisamente a este tema, a este conflicto, porque por un lado, el gobierno municipal no cumple, y el gobierno del Estado, que encabeza a Silvano de los Conejos, pero también está bloqueando por allí este tema, dicho por los propios habitantes de Santa Fe de la Laguna. Y bueno...